Hoy deseo compartirte esta reflexión para que te la lleves a lo más profundo de tu corazón y puedas desde allí tener una visión diferente del mundo y de tu vida, de tu milagrosa vida. ¿Cuántas personas en el mundo, en este preciso instante, no tienen para desayunar lo mínimo, ¿cuántas personas en el mundo, en este preciso instante, no tienen un alimento mínimo, para garantizar su salud? ¿Cuántos seres en este mundo, no han podido saborear una fruta o una deliciosa verdura? ¿Cuántas personas de este mundo, en este preciso instante, no han podido calentarse con un chocolate caliente o un trozo decente de pan? Sí, mis queridos amigos, a veces se nos olvida ser más sensatos y humildes ante tanto milagro que nos rodea, hay tanto sufrimiento en la vida, hay tantas personas que solo han podido ver tristezas a su alrededor, tantas personas que siguen aguantando hambre, que cualquier cosa que nos sucede y que catalogamos como una desgracia, solo es un granito de arena, frente al mar profundo de necesidades y soledades, que muchos seres, compañeros de la vida nuestros, están padeciendo en estos momentos. Mi reflexión del alma que te comparto en este momento, es que debemos agradecer y agradecer hasta decir no más, en todo momento, pero más aún cuando la estamos pasando mal, porque es precisamente en ese momento de angustia, de dolor, de soledad profunda, cuando uno debe estar más en unión con Dios. Y el cuerpo se estremece, el alma te toca, el corazón vibra profundamente, ya no importa pensar y pensar, o tratar de comprender lo que no se puede comprender. Cuando se agradece desde lo más profundo de tu ser, es porque definitivamente quieres comunicarte con el ser superior. Por ello, a partir de ahora, antes de que, por olvido, se dañen los alimentos en el espacio donde los tengas, recuerda, que hay millones de personas que en este preciso momento, llevan días sin probar bocado alguno, y agradece tus bendiciones. A partir de ahora, antes de desayunar, como el primer alimento del día, hazte la bendición, porque recuerda, que en este momento, miles de pueblos del mundo, padecen hambre, por causa de catástrofes, y agradece tus bendiciones. A partir de ahora, antes de desechar un sobrante de comida, y tirarlo a la basura, recuerda, que miles y miles de personas en hospitales de todas partes de esta tierra, no tienen, ni siquiera, con que pagar una taza de café, y agradece tus bendiciones. A partir de ahora, antes de dejar el grifo abierto del agua por minutos y minutos, gastando el preciado líquido, recuerda, que miles de personas y niños de diferentes continentes, llevan días, suplicando, una gota de agua para sobrevivir, y agradece tus bendiciones. Recuerdas, la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, y hoy aún se siente, que alegría, porque sigue habiendo una porción para todos, compartir, cooperar, y agradecer. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Juan 6.35 Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan 6.51 Por ello, a partir de ahora, cuando estés frente a tu mesa próspera y bollante, con todo tipo de manjares y delicias, recuerda, que en este momento, millones de personas, desearían que les compartieras, así sea, una semilla de maíz, para quitarles la sensación de hambre, que llevan por días. Y agradece, y sé consciente de tus bendiciones. A partir de ahora, cuando creas que caíste en depresión, porque no te gusta tu trabajo, o no te aguantas tu jefe inmediato, o no te satisface tu sueldo, recuerda, recuerda, que en este momento, millones de personas fueron despedidas de sus empresas, miles de seres, hacen fila, para una oportunidad laboral. agradece, y sé consciente de tus bendiciones. A partir de ahora, cuando te preocupes, porque no sabes que ponerte, si el vestido azul o el negro, o si la corbata sale con la camisa, o si los zapatos brillan como el sol, recuerda, que en estos momentos, millones de personas, están desnudas en el desierto, otras, están en la calle, con papel periódico, como ropa de protección. Agradece, y toma conciencia de tus bendiciones. Jesús dijo, practiquen el dar, y se les dará, derramarán en sus regazos, una medida excelente, apretada, remesida y rebosante, Lucas 6.38 Para disfrutar, de verdadera felicidad, no basta, solo con decir gracias, tenemos además, que ser agradecidos, por ello, a partir de ahora, cuando sientas, cuando sientas, que pasas, por una mala situación, recuerda, que en estos momentos, millones de niños, no desayunaron, miles y miles, no tienen techo, y miles, y millones, tienen, en este momento, como única amistad, la soledad, querida amiga, querido amigo, te preguntarás, que se puede agradecer, cuando todo va mal, y mi respuesta es, todo, todo, todo se puede agradecer, tendemos a ver, el vaso medio vacío, a no apreciar, lo que tenemos, y a enfocarnos, en lo que nos hace falta, a veces, pensarás, que la vida, es imperfecta, pero siempre, óyelo bien, siempre, tendrás razones, por las que vivir, con agradecimiento, y esperanza, pero siempre, óyelo bien, siempre, tendrás razones, por las que vivir, con agradecimiento, y esperanza, pero siempre, óyelo bien, siempre, tendrás razones, por las que vivir, con agradecimiento, y esperanza, nos ocurrirán, situaciones, desagradables, enfrentaremos, experiencias, fuertes, pero no, es el fin, aún, nos queda mucho, por lo cual, vivir, llorar, y reír, porque así, es la vida, nos ocurrirán, situaciones, desagradables, enfrentaremos, experiencias, fuertes, pero no, es el fin, aún, nos queda mucho, por lo cual, vivir, llorar, y reír, porque así, es la vida, un abrazo fuerte, y hasta pronto, si este video, ha sido de utilidad, para tu vida, y proceso personal, me agradaría, que hicieras un clic, en me gusta, suscríbete a mi canal, y sugiérelo, a tus contactos, y conocidos, recuerda, hacer clic, en la campanita, para que recibas, las notificaciones, de los nuevos videos, te invito, a dejar tu comentario, eso nos enriquece, a todos, si deseas, una consulta personal, que desarrollemos, un tema, de tu interés, o tenace, apoyarnos, con una donación, voluntaria, puedes comunicarte, al correo, miguelsegnawicomunicaciones, arroba, gmail.com, responderé, a tus inquietudes, y sugerencias, lo antes posible, porque tienes derecho, a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades, para mejorar tu vida, gracias, gracias, infinitas gracias, y sugerencias, Gracias.